Aleluya, ¿quién vive? Dios es bueno, alguien diga todo el tiempo y todo el tiempo alguien diga Dios es bueno amén, acompáñenme en sus Biblias sin tomar más tiempo hermano, es un gran privilegio y un honor estar parado en este lugar doy gracias al Señor por la vida, la salud y por la salud de cada uno de nosotros y la vida de cada uno de nosotros, en el libro de Juan capítulo 3 versículo 3 al 16 perdón, vamos desde el 1, Juan 3, 1 cuando lo tenga diga un amén, grita un gloria a Dios lo que se le antoje con tal de glorificar el nombre de nuestro Señor Jesús hoy se me ha dado una tarea y la tarea que traigo hoy en esta gloriosa tarde porque ya son las 12 es de hablarles acerca de la salvación es un it's a topic un tema muy delicado porque ¿quién soy yo para decirle a usted si es salvo o no? yo no vengo a decirle a usted venimos a que la palabra nos diga a nosotros si en realidad soy salvo o no o ¿cómo ¿cómo debo yo ser salvo? ¿qué debo yo hacer para ser salvo? y ese es un tema bien delicado porque porque óyeme óyeme ¿se me muere mi abuelito? ¿quién eres tú para decir que mi abuelito no va a heredar el reino de los cielos? recordemos que la palabra de Dios nos enseña porque parece que en ella tendréis la vida eterna si escudriñamos las escrituras parece que en ellas encontraremos la vida eterna si no escudriñamos nada si no sabemos nada y le enseñamos a los hijos lo que sabemos pues tampoco no van a saber nada yo he dicho lo más peor que puede suceder en la vida de un ser humano es no solamente irte todo el infierno pero llevarte a tus hijos contigo entonces yo no vengo a condenar el mundo como dice Cristo yo no he venido a condenar el mundo sino para que el mundo sea salvo por medio de mí no hemos venido a condenar a nadie a nadie pero si venimos a enseñarles que Cristo es el camino la verdad de la vida ¿a verdad? amén a ver Juan 3.1 cuando lo tengan digo un amén había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo un principal entre los judíos este vino a Jesús de noche y le dijo Rabí o sea maestro sabemos que has venido de Dios como maestro porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él respondió Jesús y le dijo de cierto, de cierto te digo y cada vez que Jesucristo dice de cierto, de cierto o sea en otras palabras no está diciendo yo te estoy asegurando no él cuando dice de cierto, de cierto él está diciendo te prometo es una promesa de cierto, de cierto te digo que el que no naciera de nuevo no puede ni ver el reino de los cielos o de Dios fíjese el 4 dice Nicodemo le dijo ¿cómo puede un hombre nacer siendo ya viejo? ¿puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? respondió Jesús de cierto, de cierto te digo el que no naciera de agua y del espíritu el que no naciera del agua de agua y del espíritu no puede entrar entrar no puede 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 entrar yo no estas no son mis palabras Jesucristo mismo dijo no puede entrar en el reino de Dios Lo que es nacido de la carne, carne es y lo que es nacido del espíritu, espíritu es Luego dice no, no te maravilles de que te dije O sea es necesario, es necesario nacer de nuevo El viento sopla de donde quiere y dice y oye su sonido Más no sabes de dónde viene ni a dónde va, así es todo aquel que es nacido del espíritu Respondió Nicodemo y le dijo ¿Cómo puede hacerse esto? Respondiendo Jesús y le dijo ¿Eres tú maestro de Israel? ¿No sabes estas cosas o esto? De cierto, de cierto te digo que lo que sabemos hablamos Y lo que hemos visto testificamos y no recibís nuestro testimonio Si os he dicho estas cosas terrenales y no creéis ¿Cómo creeréis si os digiere las cosas celestiales? Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el hijo del hombre que está en el cielo Vámonos al 16, al 16, en esto quiero enfocarme Y si no te sabes esto de memoria, de por sí mero te voy a decir que a lo mejor no tienes entrada O sea todos, y discúlpeme, discúlpeme si estoy pisando los dedos, pisando los pies Es que la palabra de Dios, si a Jesucristo lo mataron Por andar predicando una verdad, tratando de salvar al mundo ¿Por qué usted y yo no? No venimos nosotros a ofender a nadie Pero la palabra que es viva y eficaz nos va a ofender para ayudarnos Bueno, dice porque de tal manera amó Dios al mundo Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su hijo unigénito Para que todo aquel que en él cree, no crea, cree Sigue creyendo No se pierda más tenga vida eterna Vamos a orar, nuestro pastor que nos guíe en esta oración Es un estudio hermano, también pueden opinar Señor Padre, gracias Soberano Señor Honramos tu nombre Y te damos todo honor, toda gloria Bendigas al predicador en esta tarde Señor Que sea tu palabra que haya lugar, cavidad en el corazón De los que oímos la palabra Señor y por ella seamos edificados Háblanos Señor a través del predicador Por medio de tu santo espíritu Hables a nuestras vidas Y apliquemos lo oído Señor En nuestro diario vivir Atamos, reprendemos todo espíritu que estorba En el nombre de Jesucristo Todo espíritu malo que fue enviado a estorbar Señor En esta tarde lo atamos en el nombre de Jesús Y lo aventamos al basurero En el nombre que es sobre todo nombre En el nombre de Jesucristo Amén, gloria al Señor Un aplauso fuerte al Señor hermano Tome su lugar Jesús Él es el cual El Dios hombre ¿Verdad? Dios se manifestó en carne Él vino Habitó entre nosotros Y vimos su gloria Pero, pero lo que sucedió es de que el ser humano no lo recibió Él vino a los suyos y los suyos O sea, Él vino a los judíos Y los judíos no lo recibieron Al contrario, lo mataron Él quiere que todos los hombres sean salvos Y que vengan al conocimiento De la verdad ¿Cuántos dicen amén? Jesucristo vino a hacer eso Dijo, dijo en Juan 8.32 Él dice Y conoceréis la verdad Y la verdad Nos va a ser libres La verdad nos va a ser libres Y luego Juan 10.9 dice Yo soy la puerta Yo soy la puerta No hay otra puerta No hay otro Dios Por el cual podemos heredar vida eterna Quizás hay otros dioses Que por medio de tu fe Porque sabes Tú no necesitas tener fe en Jesucristo Para obtener todas las cosas que tú quieres Simplemente dice Jesús El que cree todo Pero Él dijo El que cree en mí De su interior Correrán ríos O sea Está hablando de un Espíritu Santo Bueno En Hechos 4.12 12 dice Dice Bueno Juan 10.9 dice Yo soy la puerta El que por mí entrare Será salvo El que por mí entrare Este será salvo O sea Tenemos que entrar Por medio de Jesús Aquellos que predican La doctrina La Trinidad La Santa Trinidad Que le llaman La Santa Trinidad La cual Esa palabra no existe En la Biblia Pero De acuerdo a la Santa Trinidad Dicen que hay Dios Padre Dios Hijo Y Dios Espíritu Santo Si si hubiera Un Dios Padre Un Dios Hijo Y un Dios Espíritu Santo Si si existieran Esos tres dioses Separados De uno al otro No importa Lo que importa Es que tienes que entrar Por medio del Hijo No hay otro camino No hay otra verdad Porque si Jesús En realidad Tiene un Padre físico O un Padre espiritual Entonces por medio del Padre No vas a entrar Al Reino de los Cielos Tampoco por medio Del Espíritu Santo Vas a entrar Al Reino de los Cielos Solamente por medio De Jesús Porque Él es el Padre Él es el Hijo Él es el Para nosotros Se nos es revelado eso ¿Cuántos se glorían En eso? O sea Uno nunca va a obtener Revelación Por medio de Cuánta educación Tú tengas Porque la revelación No viene por educación Entonces El ser humano Desde que pecó Bueno quiero Quiero Cotar esta Este escritura También donde dice En Hechos 4.12 Y en ningún Otro hay salvación Porque no hay otro Nombre Bajo el cielo Dado a los hombres No hay otro Nombre O sea Solamente Jesús Aquí se celebra Jesús Aquí se exalta Jesús Aquí se trata De puro Jesús Porque no hay otro Nombre Mayor que Jesús No hay otro Nombre Porque Bajo el cielo Dado a los hombres Por el cual Podemos ser salvos O sea Ese nombre De Jesús No solamente Va a expulsar Tus demonios No solamente Va a atar A tus demonios No solamente Te va a sanar De tus heridas Espirituales No solamente Te va a sanar De tus heridas Fisicales No solamente Te va a sanar O sea Ese nombre A ese nombre Se va a doblar Toda rodilla Que está en el cielo Toda rodilla Que está en la tierra Y toda rodilla Que está debajo De la tierra Aun si Te hicieres Tu casa En las estrellas O en la luna De allá Oye Servimos a un Dios Grandioso Hermano Hermana Cómo no poder Cómo no alabarle El ser humano El ser humano Desde que pecó Gracias a Adán No a Eva A Adán Ok A Adán Porque fue destinado A la condenación Eterna Y solo Cristo Jesús puede salvar Solamente Él No hay Romanos 3.23 Dice Por cuanto Todos pecaron Y están Destituidos De la gloria De Dios O sea Y fíjense Lo que dicen Génesis 15 Al 16 Bueno Vámonos A Génesis 15 16 Come on Es el primer libro De la Biblia Génesis 15 16 Vamos a 3 3 Del 15 Al 16 Génesis 3 Del 15 Al 16 Quiero tocar Un punto Aquí Muy importante Ok Si no la he encontrado Vamos a orar por usted Y pondré enemistad Entre ti y la mujer Y entre tu simiente Y la simiente suya Esta te herirá En la cabeza Y tú le herirás En el calcañal Calcañar Y a la mujer Dijo Multiplicaré En gran manera Los dolores En tus preñeces Say praise God Blanca Jesus Con dolor Darás A luz A los hijos Y tu deseo Será para tu marido Y él se señorará De ti Ok Quiero tocar un poco Acerca De Adán y Eva Por un momento hermano Imagínese Imagínese por un instante Que usted es Eva Ok Usted es Es Eva Y por Y usted está pensando Que 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 Bueno usted Ha hecho Una decisión Una decisión Que causó La caída De la humanidad O sea En primer lugar Violaron las leyes Que Dios había establecido Eva vino con Adán Y le dio A Adán Primer regla Rompida La mujer No fue diseñada Para darle al hombre No, no, no El hombre Fue diseñado Para darle a la mujer Cada vez Que la mujer Está Siendo Perdón Cada vez que el hombre Está siendo Sostenido Por la mano De la mujer Hay un error Ok No sé Déjenme Explico Más Mejor Cada vez Que la mujer Está trabajando Y el hombre No Y el hombre Está siendo Sostenido Por la mujer Hay un error Ok El hombre Siempre debe De estar Trabajando Y sosteniendo A la mujer Esa es la orden ¿Cuánto dicen Amén? Ahora La caída Hermano O la destitución La destitución De la humanidad No fue cuando Ella comió De la fruta Si Ella la comió Pero no sucedió Nada ¿Verdad? Es más En el libro En el Nuevo Testamento Dice la Biblia Que ella fue Engañada Ok Pero Adán No Fue engañado Entonces En cuanto Adán Muerde La fruta Prohibida Toda la humanidad Se derrumba Ahora Cuando Eva Comenzó A tener hijos Todos Nacieron En pecado Si Eva Y Adán Perdón Si Adán No hubiera Comido O mordido Ni la fruta Prohibida Entonces Si ellos Hubieran Engendrado hijos Entonces Los hijos Serían Eternos Pero Como Adán Violó La ley Porque El diablo Le dijo Que si te comes Esta Esta Fruta ¿Verdad? Vas a ser Como Dios O sea Conocerás El bien Y el mal Y pues El diablo Tampoco No le estaba Echando mentiras Porque ahorita Tú conoces El bien Y el mal Dios No es Un Dios Que se arrepiente De lo que Él ha Dicho O sea En otras Palabras Dios no va A decir Allá En los Tiempos Finales Oh Pues Ay Es que Me das Lástima Éntrale Dios No es Así Él Lo que Él Lo que Dice Se Cumple Es Dios Para Violar Sus Propias Leyes Pero Pero Porque Él es Dios 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 Hace Lo que Quiera Cuando Quiera Con Quien Sea Y Esperamos Que toda La Humanidad Sea Salva Ahora Cuando Adán Mordió La fruta La Humanidad Se Derrumbó Aunque Eva Sabía Bien Que La Había Ofrecido Ella La Ofreció Entonces Y por Eso Dios Dijo A Eva ¿Sabes? Voy a Multiplicar En gran Manera Los Dolores En Tus Preñeces Con Dolor Darás A Luz A Hijos Pero La Semilla De La Mujer Se Levantará Y Herirá La Cabeza De La Serpiente Ok Y La Serpiente Herirá En El Calcañar Ahora La Semilla Imagínate Esto La Semilla De La Mujer Porque Hablemos Un Poco De La Semilla Porque De Todo Se Trata Un Poco De La Semilla Todo Todo Lo Que Es Una Semilla Hermano Hermana Todo Lo Que Es Una Semilla Es Simplemente Una Descendencia Ok Es Es Descendencia La Semilla Que Tu Sembraste Hoy En Tus Finanzas O En Tu Dinero Es Es Este Es Una Descendencia Ok Por eso Les animo Que den Sus Diezmos Sus Ofrendas ¿Verdad? Plantes Tu semilla No solamente De Finan No solamente Financieramente Porque Nadie Puede Dar Por ti Nadie Puede Dar Por ti Porque Tu semilla Es Tu Descendencia Entonces Tú serás Bendecido Por Tu Semilla Que Plantaste La Semilla Que Tú Plantas Y Como La Plantaste Porque Debe De Estar En Buena Tierra Cuando Estés Dando Con Un Coración Bien Alegre Y Dadivoso Porque Porque Si Los Das Dando Enojado O Enojada Estás Nomás Dejando La Semilla En La Ventana Y Ahí La Semilla No Va A Crecer Entonces Todo Esto Hermano Se Califica Como Semilla Y Es Por Eso Que Nadie Puede Dar Por Ti Nadie Nadie Dios Es Tan Serio Acerca De La Semilla Porque Dios Le dijo A la Mujer Tu Semilla Tu Semilla La Semilla Que va Engendrar Dentro De Ti Bueno La Mujer No Tiene Semilla Solamente El Hombre Por eso Cuando Dios Tomó A María Dios Plantó La Semilla En María Y Por eso Cristo Dice Yo Soy La Semilla De Abraham Entonces Por medio De La Semilla Ojalá Estén Conmigo La Semilla De La Mujer Va A Romper La Maldición Que Comenzó En El Principio Entonces Eva Sabía De Que Cuando Ella Iba A Dar A Luz Ella Estaba Esperando Su O sea Te Pero Eva No Sabía Que Ella Iba No Iba Dar En Luz Al Salvador Del Mundo Era María Te Acuerdas Que Rebeca O Raquel Raquel Le Decía Jacob Dame Hijos Si No Me Muero O sea La Gloria De La Mujer Sabía Bien Que De La Semilla Que Ella Produciere Iba Salvar Iba Venir El Salvador Entonces Para Una Mujer O sea La Mujer Es Como La Puerta Entre La Eternidad Y La Carnalidad Dale Un beso A tu Esposa Dale Un beso A tu No 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 Ay 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 Dijeron Oh Si Brother O sea Que Ansiosa Y Ella Iba Dar A Luz Al Libertador Del Mundo Sabes Si Eva Si Eva Tuviera Hijos Antes del Pecado Les Dije Entonces Hubieran Sido Eternos Pero Sabes Dios Si tu Familia Está Desfuncionantemente Ahorita Como la Mía Entonces Te vas A dar Cuenta Que Así Dios Comenzó Desde El Principio Comenzó Con Una Familia No Con Una Iglesia Comenzó Con Una Familia Por Eso Estamos Como Familia Aquí Ahora Adán Y Eva Tuvieron Dos Hijos Que Nacieron En Pecado En Pecado Cuántos Son Cuáles Son Sus Nombres Abel Caín Caín Y Abel Ok Abel Abel Mató A Caín Fíjate Ok 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 Amen Caín Hermano Caín Mató Abel Esta Esta Familia Comenzó Están Teniendo Un Asesino En Su Casa Así Que No Se Puede Ser Más Peor Que Esto Ok Puedes Detener Tus Problemillas Para All Y Para Acá Pero No Tienes Un Asesino Viviendo Contigo Ahora Lo Tremendo De Esto Fíjese Lo Tremendo De Esto Sabía Que Usted Los Doctores Hoy En Día Estaba Escudriñando En La Internet También Acerca De Por O sea Los Doctores Todavía No Entienden Por Qué Nos Morimos Por Qué Se Muere El Hombre Por Qué Por Qué Se Muere Si Fuimos Diseñados Para Que Este Cuerpo Dentro De Este Cuerpo Tenemos Un Sistema Que Se Reproduce Que Se Restaura Que Cada Vez Que Te Cortas De Repente Las Células Blancas Comienzan A Trabajar Duramente Y Te Sana Hay Hay unos Ya Por Lo Viejo Que Estamos Y Por Lo Mal Que Comimos Ya No Sanamos Bien Entonces No Le Eches La Culpa Al Diablo Somos El Templo Que Deberíamos De Estar Cuidando Ok No Sea Que El Señor Nos Vaya A Resucitar Pero No Me Estoy Diciendo Pero No Lo Va A Ser Así Pero Es Que Cuando Jesús Resucitó Él Dijo Mírame Las Heridas Tócame Aquí Tócame Acá O sea No Vaya Hacer Que Así Vayamos Resucitar A Eternidad Ya Todos Gorditos Y Cachetones Y O Bien Flacos Y Bien Feos O sea Comienza A pensar Que Eres Hermoso Porque Sabes David Dijo Dijo Maravillosas Y Grandiosas Son Tus Obras Eso Significa Para Mí Que Cuando Dios Estaba Entretejiendo En El Vientre De Tu Madre Dios Dice Que Él Tenía Un Temor Ese Temor Es Que Lo He Dicho Antes Es El Tipo De Temor Que Cuando Un Es Un Es Es O Una Persona Que Está Pintando Tiene Ese Temor De Que No Le Va A Salir Mal La La Pintura O La Escultura Y Él Ten Tenía Ese Temor Y Quería Hacerlo Que Salga Bien Entonces Así Saliste Tú Porque Tú No Te Pareces A Otro Bueno Hay Gemelos Y Gemelas Pero Pues Tienen Algo Diferente Entonces Dile a Tu vecino Eres Especial Si Si No Hay Otra Huella Digital Como La Tuya No Hay Otro Yo Amén Entonces Los Doctores No Todavía No Saben No Han Averiguado Sabes Dicen No No Entendemos Por qué El Hombre Muere Nosotros Fuimos Diseñados Para No Morir Dios No Muere Así Que Yo No Debería De Morir No Así Es Así Comenzó Así Es Yo No Debería De Morir Pero Pero La Muerte Es El Resultado Del Pecado Por eso Es Que Comenzamos A morir Comenzamos A envejecernos Si No Estuvieras Bien Nuevecito Todavía Como Un Carro Recién Salido Dice El Pastor Del Lote Hasta Oliendo A Nuevo Pero Qué Está Sucediendo Que La Vida Nos Agobia A Veces No Es El Pecado Que Nos Agobia Sino Es El Peso Que Nos Ponemos En Nosotros Mismos Encima Y Comenzamos A Pestar Aceite A malos Olores Que Tenemos Que Ponernos Yerbabuenas Y Para Que Olamos Mejor Bueno Yo Digo Llénate Del Espíritu Santo Para Que Huelas Mucho Más Mejor Primero De Juan 4 12 De Esto Consiste Esto Consiste El Amor No Que Nosotros Hayamos Amado A Dios Sino Que Él Nos Amó A Nos Primero Y Envió A Su Hijo En Propiciación Para Nuestros Pecados O sea Cristo Vino Para Que En Él Tengamos Vida Eterna Él Vino A Redimirnos Estamos Hablando De Salvación Como Puede Ser Salvo La Única Forma Que Podemos Ser Salvo Es Estando En Cristo Jesús Amén Escudriñar Las Escrituras Encontramos Cómo Podemos Ser Salvos Porque Escudriñar Las Escrituras Para Vosotros Os Parece Que En Ellas Tendréis La Vida Eterna Y Ellos Son Las Que Dan Testimonio De Mí Dice Cristo Ahora Que Nos Habla La Escritura Acerca De La Salvación Que Es Lo Que Nos Dice La Palabra Palabra Recibid Con Mansedumbre Con Mansedumbre La Palabra Implantada La Cual Puede Salvar Vuestras Almas Santiago 1 21 O sea Reciben La Palabra Que Fue Implantada La Semilla Y yo Por eso Quiero Animarle A Usted Que Usted Plante Su Semilla Todo Lo Que Estás Escuchando Aquí Compártelo Con Alguien Más Diles A Alguien Más Acerca Y si No Quieres Decir Nada Porque Tienes Un Mal Testimonio Pórtate Bien Primero Antes De Decir Algo De Veras De Veras Si Porque Porque Caminar En Integridad Hermano Porque Dice La Palabra De Dios En Proverbios 28 18 Dice El Que En Integridad Camina Será Salvo El Que En Integridad Camina Será Salvo Y ahora Que Ser Íntegro Bueno También Tuve Que Buscar Eso Que Ser Íntegro Íntegro Se Traduce Como Honradez Honestidad A ver Si Tienen Ustedes Estos Títulos Ok Honradez Honestidad Ya Somos Mentirosos Ahí Respeto Por Los Demás Corrección Responsabilidad Control Emocional Respeto Por Sí Mismo Puntualidad Lealtad Disciplina Firmeza O sea Firmeza En Las Acciones O sea Una Persona Íntegra Es Alguien A quien Yo le Puedo Confiar De que No va A decir Nada De que No va A hablar Nada Mal De Mí Yeah Eso Es ser Íntegro Y aquel Que Camina En Integridad Será Salvo Oye Ese cuchillo Duele La palabra Es como Espada Esa espada Sí Porque Porque hasta A mí Me está Hablando La palabra A mí Me habla La palabra A mí Me corrige La palabra Ahora Fe Lucas 736 Al 50 Bueno No voy a leer Todo Pero dice Tu fe Te ha salvado ¿Cuántos Recuerdan A quien Le dijo Tu fe Te ha salvado Vete En paz Ven En paz O sea Tenemos Que tener Una fe No No solamente Fe En 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 Eso No 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 Ni fe En En La virgen María Que te va A salvar Ni fe En el santo Niño De Atocha Ni fe En Muchos Tienen Tanta fe Puesta En lugares Equivocados Muchos Tienen Más Fe En su Trabajo Que en Cómo Dios Va a Prover Por Ti Muchos Tienen Más Fe En El Doctor Que en El Doctor De Doctores O sea Dónde Está Fundada Tu Fe Dónde Está Fundada Mi Fe Ahora Entrar 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 Yo soy La puerta El que Por Mi Entrar Será Salvo Juan 19 El que Entra Pero La cosa Es de que Cómo Voy a Yo Entrar Cómo Es Que Sí 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 Entiendo Que Cristo Es La Puerta Pero Cómo Es Que Yo Puedo Entrar Por La Puerta Compromiso Muchos Le tienen Miedo Al Compromiso Así Como Tienen Le tienen Miedo A Casarse No Se Quieren Casar Porque Le tienen Miedo Al Compromiso Y Muchos 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 Piencen Que Si Yo Me Caso Voy A Ser Mejor A Mi Pareja No 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 Es Que Tú Vayas A Ser Mejor A Tu Pareja O Nada Es No Es Que Te Vas A Más Bien Te van A Descubrir Quien En Realidad Eres Te Estás Dando A Descubrir Quien En Realidad Tú Eres Entrar Por La Puerta Entrar Por La Puerta Y Aquí Viene Un Énfasis En El Bautismo El Bautismo Que Corresponde A Esto Ahora Nos Salva Primero De Pedro 3 21 El Bautismo Que Corresponde A Esto Ahora Nos Salva El Bautismo Que Ahora Nos Corresponde Esto Ahora Cuando Nos Bautizamos Sabemos De Que El Nombre De Jesucristo Debe De Ser Invocado Sobre Nuestras Vidas Para El Perdón De Nuestros Pecados Ahora Cuando Eres Bautizado En El Nombre De Jesús Y Te Sumergen Al Agua Y Te Bautizo En El Nombre De Jesús Ahora Ya Eres Una Nueva Criatura Se Ve Que Eres Una Nueva Criatura Porque Se Ha Visto Que Has Morido Al Pecado O sea Tomas Esa Acción Hay Una Acción Detrás De Eso Ahora Tus Pecados Son Limpios Pero La Verdad La Verdad La Verdad Es De Que Ahora No Solamente Ya Naciste De Agua Pero Ahora Tienes Que Nacer Del Espíritu Y Ahora Cómo Se Puede Nacer Del Espíritu Cómo Yo Podré Nacer Del Espíritu Le Dijo Nicodemo Cómo Yo Podré Nacer Del Espíritu El Hombre Es Hecho De Tres Componentes Que Es Alma Cuerpo Y Espíritu Y Hemos Hablado De Que Hay Personas Que Están En Una Cama De Hospital Vivos Pero Le Llaman Vegetales Esa Persona Tiene Un Cuerpo Y Una Alma Pero No Tiene Espíritu Porque El Espíritu Es El Que Nos Hace Que Hagamos Las Cosas Que Estamos Haciendo O sea Que Espíritu Vive En Ti Y Cristo Dijo Sed De Un Solo Espíritu Sácame Todos Esos Espíritu ¿Por qué? Porque Por la Mañana Estoy Bien Alegre Y En La Tarde Estoy Bien Enojado O sea ¿Quién Me Me Gustó Algo Que Dijo El Pastor Hoy En La Mañana Dijo Dijo Sabes Hay tantos Pensamientos Que Entran En La Mente Y Nos Están Agobiando Y Nos Están Molestando Y Nos Están Depende De Lo Que Estás Viendo Y De Lo Que Estás Escuchando Y Ahora El Diablo Siempre Está Como León Rugiente Buscando A Quien Tormentar Perturbar Entonces Mi Mente Mi Mente Me Lleva A Lugares Donde No Debería De Estar Pero Cuando Llegan Esos Pensamientos Ahí Es Donde Mi Integridad Es Probada Santo Que Tan Íntegro Soy Yo Porque Cuando Nadie Te Está Viendo Piensas Que Nadie Te Está Viendo Pero El Ojo De Dios Siempre Está A Ahí Está Viéndome Ahora Que El Señor Nos Pasara Una Película Ya Mira Mijo Ven Para Acá Dejate Enseño Lo Que Hiciste Lo Que No Hiciste No Me Enseñes Señor De Que Vergüenza Hoy Está Como Incómodo Esto Pero No Hasta Yo Estoy Incómodo Créeme Créeme Yo Estoy Aquí ¿Sabes? Cristo Venía Desde El Principio Dejando Claves Dejando Huella Dejando Y somos Debemos De ser Como Detectives Buscando Escudriñando Las Escrituras Porque Porque Desde Antes Jesucristo Ya venía Enseñándonos Que Él Venía Y Él Lo Demostró Cuando Se Presentó Allá Con Cedrach Mesach Y Abednego ¿Quién Es Este Número Cuatro ¿Qué no Echamos Tres? Demostrándose Desde Antes Fe O Perdón Gracia Bueno Aquí Dice Fe Creer En El Señor Jesucristo Y Serás Salvo Tú Y Toda Tu Casa Ahora Esta Escritura A mí Quiero Convencerme De Esta Forma Quiero Pensar De Esta Forma Me Gustaría Que Así Fuera Que Así Fuera Cree Tú Y Serás Salvo Tú Y Toda Tu Casa Qué Bonito Sería De Que Si Yo Creo Yo Creo Y Yo Obedezco Y Yo Soy Íntegro Y Así Como Job Pero Pero La verdad Es que Es por Medio De Mi Que Mi Casa Debería De Ser Salvo Porque Yo Debo De Poner El Ejemplo En Mi Casa Para Que Mi Casa Se Convierta Pero Si No Pongo El Ejemplo Es posible Que Hasta Ni Yo Sea Salvo ¿Verdad? Pero Vamos a Decir Que Sí Que Sí Voy A Ser Salvo Yo Aunque No Puse El Ejemplo Entonces Para Mi Esa Escritura Me Gustaría Pensar De Que Con Solamente Yo Creer Con Solamente Yo Creer Que Toda Mi Casa Va A Ser Salva Mis Hijos Mi Esposa Aunque Mi Hijo Es Matón Asesino Mi Esposa Es Mi Cuñada Y Mi Suegro Pero No Es Así O En el Reino De Los Cielos No Vamos Entrar De La Mano Hermano Hermana Con Mis Hijos La Salvación Es Individual Muchos Dicen Dicen Porque En el Trabajo Nos Preguntamos Uno Del Otro Yo Les hice La Pregunta Dije Para Ustedes Que Es Cuando Dice El Señor Jesucristo Que Significado Le Dan O Que Interpretación Le Dan A Esta Palabra Cuando Dice El Señor Dejare Madre Padre Hijo Hija Hermano Hermano No Es Digno De Mi Y Muchos Dicen Como Dejar Yo A Mi Padre Como Yo Voy Dejar A Mi Madre Como Nomás Los Voy Abandonar Ahí No No Él No Está Diciendo Eso Él Está Diciendo Que Si Alguien Te Está Deteniendo Si Un Tío Tuyo Un Hermano Tuyo Hermana Un Familiar Que Te Tú Eres Testigo De Jehová O sea Que No Vayas A Ese Lugar Déjalo Es Lo Que Está Diciendo El Señor Jesús Déjalo Déjalo Y Tú Acércate Al Camino De Dios Es Más Todos En Verdad Hermano Debemos De Dejar Algo Porque Mire Te Acuerdas Cuando Jesucristo Fue Allá Con La Mujer Samaritana Y Le Dijo El Señor Jesucristo Dame 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 Del Agua Que Tienes Ahí Que Estás Sacando Del Pozo Le Hace La Mujer Ay Pues Tú Sabes Que Los Judíos Y Los Samaritanos No Se Llevan Porque Me Andas Pidiendo A mí Por Agua Es Más Tú Ni Tienes Un Bote Para Que Yo te Saque Agua Y te De Para que te Tenía Ese Tipo De Sed Esta Mujer Ya Había Tenido Cinco Situaciones Y Ya Tenía La Situación Número Seis Ya Había Tenido Cinco Hombres Ya Andaba Con El Sexto Cuando Jesús La Conoció Ahí Y Ahora Estaba Hablando Con El Número Siete Que Era El Señor Jesús Jesucristo Le Dice Mira Llama Manda Llamar Tu Marido Y Él Le Dice No Tengo El Señor Jesucristo Le Responde Y Le Dice Verdad Has Dicho Que No Tienes Marido Porque Los Cinco Que Has Tenido Incluyendo El Que Tienes Ahorita No Es Tu Marido ¿Cómo Sabes Esto Dice Que Dice 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 Que Jesucristo Le Dijo Si Tú Bebieres De La Agua Que Yo Traigo Nunca Más Tendrás Sed Oye Ahí Estaba Hablando Del Espíritu Santo En Símbolo De Agua Esta Mujer No Solamente Rompió El Cántaro Que Tenía O sea Cuando Cuando Encuentras Algo Mejor De Lo Que Ya Tenías Tú Rompes Lo Que Tenías Y Si No Has Encontrado Tú En Jesús Algo Mejor De Lo Que Ya Tienes Entonces Todavía No Has Rompido Tu Cántaro Esta Mujer Tuvo Que Romper Y Sabes Lo Más Interesante Es Que Esta Mujer Se Convertió En El Cántaro Y Ella Fue Llena De Esa Agua Porque De Repente En Cuanto Ella Aceptó Eso Que Jesucristo Le Estaba Diciendo Dice Que Corrió O sea Dejó Es Que Encontré Algo Mejor Y Así Tú Tienes Cuando Encuentras Algo Mejor En Cristo Jesús Tú Rompes Y Dejas Atrás Todo Lo Que Te Está Estorbando Oh Yeah Vamos A romper Todo Porque He Encontrado Algo Nuevo Y Allí Es Donde Entra La Palabra Arrepentidos Arrepiéntete Es Simplemente Una Palabra Que Dice Rompe Todos Tus Malos Hábitos Así Qué Tan Fácil No Sabes Tú No Te Puedes Cambiar Tú Solo Tú Sola Oh Cuántas Veces Has Tratado Y Tú Que Me Escuchas Por Las Redes Sociales ¿Cuántas Veces Has Tratado De Dejar El Cigarro Cuántas Veces Has Tratado De Dejar La Bebida Cuántas Veces Has Tratado Y Has Tratado Y Has Tratado Y Has Tratado Con Este Demonio Tú No Puedes Solo ¿Quién 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 Me Creo Que Soy Con Qué Poder No Tiene Que Haber Un Llenamiento De Un Espíritu Santo Super Natural Sobre Poder O sea Para Que Venza Todos Los Pensamientos Porque Muchos Ay Es Que Tengo Una Mala Memoria Yo No Puedo Recordar No Es Que Tengas Una Mala Simplemente Cristo Vino A Reprogramar Tu Memoria Reprogramate Arrepiéntete Es Simplemente Cambiar Tu Forma De Pensar Es Así De Simple Pero ¿Cómo Voy A Cambiar Yo Mi Manera De Pensar Sabes Es Que Es Que Dios Hermano Dios Cuando Habla Nuestra Vida Este Es Por Medio De La Palabra Por Medio Del Oír Es Como Crece Nuestra Fe Y Dios Es Mucho Más Que Cualquier Lenguaje Que Pueda Que Pueda Expresar De Él Dios Es Mucho Más Grande Él Puede Ayudarte Con Todo Lo Que Tú No Puedas Hacer Si Lo Puedes Hacer El Pastor Ha Dicho Y El Más Dicen Si Tú Lo Puedes Hacer ¿Para Que Necesitas A Dios No Lo Necesitas Porque Tú Puedes No Necesitas A Dios Para Que Te Venga Poner El Guarache No Necesitas A Dios Para Que Te Venga Poner Los Zapatos La Ropa Que Te De De Comer Ahí En La Boca No No Y Todo Tiene Su Semilla Desde Génesis Dice Que Él Puso Semilla Dentro De Todo Dentro De Todo Para Que Cuando Cuando Este Nazca La Semilla Y Se Vea La Fruta Y Fíjense Dentro De La Fruta Trae Más Semilla O sea Dios Es Un Dios De Reproducción Y Por eso Estamos Aquí Tú Y Yo Para Producir Reproducir Come on Now Tenemos Que Reproducir No Podemos Ser Una Planta Enferma Y Muerta Y No 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 Tenemos Que Reproducirnos Y De La Forma Que Vamos A Reproducirnos Es Si Tu Lengua Tu Palabra Hace Pácil Plantas La Semilla En Otra Mente Pero Señor Cómo Voy A Yo Plantar La Semilla Mira Con El Simple Hecho Con El Simple Hecho De Que Si Oras Por Alguien Oras Por Alguien Fíjate Qué Efecto Vas A Hacer Ahí Y Luego Vas Y Le Confiesas Que Yo Estoy Orando Por Ti Tu Casa Y Tu Familia Así De Simple Simplemente Porque He Decidido Oyes No Solamente Te Lo Vas A Ganar Como Amigo Como Amiga Pero Sabes Es Que La Para Allá Vamos Oh No Me Escucharon Para Allá Vamos Alguien Oró Por Ti Brother Cabenino Alguien Está Orando Por Ti Alguien Está Orando Por Ti Blanca Alguien Está Orando Por Ti Nancy Alguien Ha Estado Orando ¿Por qué Tú No Vas A Orar Por Alguien Más Es Más Te Oír Bien Raro Bien Mal Pero Ya No Ores Por Los Que Están Aquí Ora Por Los Que Están Allá Afuera Ora Por Tus Vecinos En El Trabajo Ora Por Tus Co-workers Ora Por Aquellos Que En Realidad Quieres Que El Señor Los Alcance Bueno Dios Es Tan Bueno Alguien Diga Todo El Tiempo Si Hermano Porque Nosotros Como Humanos No Tenemos Una Palabra O Desarrollar No Podemos Nosotros Desarrollar Un Lenguaje Que Pueda Describir Todo Lo Que Es Dios Tenemos A un Dios Tan Poderoso Dios Es Más Allá De Lo De Lo Que Tu Imaginación Te Puede Llevar Él 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 Escogió Un Nombre Que Es Sobre Todo Nombre Para Que En Ese Nombre Se Doble Toda Rodilla Para Que En Ese Nombre Confiese Toda Lengua Que Él Es Rey De Reyes Y Señor De Señores Su Nombre Hermano El Nombre De Nuestro Señor Jesús Es Tan Sublime Tan Grande Que Si Tú Dices Que Él Es Pan Yo Te Digo Que Él Es Agua Si Tú Dices Que Él Es Misericordia Yo Te Digo Que Él Es Justicia Si Tú Dices Que Él Es Un Remedidor O Él Me Redime Yo Te Digo Que Él Es Libertador O Que No Podemos Nuestro Señor Jesús Si Tú Dices Que Él Es El Camino Yo Te Digo Que Él Es La Vida Si Tú Me Dices Que Él Es El Pan Yo Te Digo Que Él Es El Agua O Tenemos que Entender Que Lenguaje Que Nosotros Estamos Hablando El Español El Inglés El Francés El Chino Todo Lenguaje Está Limitado Y Totalmente Paralizado Cuando Estamos Tratando De Descubrir O De De Como Se Puede Decir Cuando Tratamos De Describir La Majestad De Dios No Hay Palabra Por Eso Él Dice Mis Pensamientos No Son Vuestros Pensamientos Ni Mis Caminos Vuestros Caminos Mi Pensamiento Es Mucho Más Alto Bueno Ya Vamos A Terminar Pero Sin fe Es Imposible Gradar A Dios Porque Es Necesario Que El Que Se Acerca A Dios Crea Que Le Hay Y Que Es Galardon De Los Que Le Buscan Hebreos 11 6 Para Que Todo Aquel Que En Él Crea No Se Pierda Más Tenga Vida Eterna Así Dice Juan 3 16 Para Todo Aquel Que En Él Cree Perdón No Crea No Porque Yo Creí En Dios Es Tiempo Pasado No No Hay Que Yo Creo En Dios Alguien Cree En El Señor Jesús Últimas Escrituras Ya Para Terminar Esto Dice Si No Os Arrepentéis Arrepentís Todos Perecéis Pereceréis Igualmente Lucas 13 3 No He Venido Para Llamar A Justos Sino A Pecadores Al Arrepentimiento Ahora Manda A todos Los Hombres En Todo Lugar Que Se Arrepientan Me Gusta Esta Escritura Porque En Esa Escritura Es Donde Nos Nos Abasamos Donde Dice Pedro Les Dijo Arrepentidos Y Bautícense Cada Uno De Vos En El Nombre De Jesucristo Para El Perdón O sea En El Único La Única Forma Que Nuestros Pecados Serán Perdonados Es Si Primero Te Arrepientes Y Tus Pecados Van A Ser Borrados Si Te Botizas En El Nombre De Jesús O sea El Nombre De Jesús Invocado Sobre Tu Vida El Que No Naciera Del Agua Y Del Espíritu Y No Pueden Entrar Al Reino De Los Cielos O Reino De Dios Juan 3 5 Bautícense Cada Uno De Vosotros En El Nombre De Jesucristo Para El Perdón De Los Pecados Hechos 2 38 Así que Los Que Recibieron Su Palabra Fueron Bautizados Y Se Añidieron Aquel Día Como Tres Mil Personas El Que Creyere Y Fuere Bautizado Este Estará Salvo Siempre La Palabra De Dios Nos Enseña Y Nos Está Diciendo El Que Cree 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 Jesucristo Es El Mismo Ayer Hoy Por Los Siglos Póngase De Pie Hermanos Vamos A Alguien Tiene Alguien Que Añidir Alguien Quiere Decir Algo Un comentario Nada Muy Bien Entonces Esto Quiere Decir Que Salió Muy Excelente Cerja Tiene 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 Gracias.